también usted aquí con los máximos exponentes del gollete qué pasó qué pasó una bolita cual esa esa que llega que lleva lleva lo que es el queso machico de calidad que es amarillo de calidad va rellena adentro entre 250 gramos de carne se las muestro aquí se le ve lo que es amarillo y es el quesito grande pero para que no se nos vaya a arruinar hay que taparla como los bebés ándale esperemos a que esté esa es para mi amigo rafita verdad es lo que se va a comer rafita y para ir empezando poniendo el sabor al vídeo me das un perrito para empezar bueno para empezar aquí está para el otro barrio barrobo tú que quieres jota que está bien ante los tick tock hay que robin tú que has de pedir perrito caliente y para mí normal y está regular regular yo yo no como tanto no como y el reporto sin hito y que esto y que es un blanco sí su panela pole 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 hoy vengo desde el zamora para que tú no me atiendas bien lo que pasa es que nuestra mu rapita hoy quería traer perdón quería comer comerse comerse de más una hamburguesa está de ese pelo no mera bien puercota bien atascada en la mega villa hamburger bomba así verdad la mera bomba y aún tienes una hamburguesa más grande es la gigante verá tenemos la de medio kilo mil kilos de que medio kilo de carne de rachera no pues gallo oye quién se va a comer eso no ya te creí que para llevar has de decir para tragar cómo no se le va a comer aquí verá para que se vea para la reacción la reacción que se vea que aquí rapita es bueno para devorar las hamburguesas porque hoy hoy traía mucha hoy trae mucha hambre es el número guan después de tanta falta así es trabajo así es y espero que esa bola te sirva para que para que guantes toda la noche si a mí prepáramela la mía gallo sí porfa miren esta es la hamburguesa sencilla jamás por guan 45 pesos ok y esta ¿Cómo dijiste? Oye, esa palabra es poética y va a quedar para la posteridad. Forma parte de nuestra cultura cotidiana. ¿Cómo dijiste? Un orgasmo para la boca. ¡Oy, no más, Rapita! ¡Ay, qué sexy! ¡Qué bárbaro! No, ahora sí andas inspirado, gallo. Y mira, voy a ver yo, para que vean cómo reacciono ante una hamburguesa. De aquí, del gallo. Esta es la hamburguesa regular. Pero no crean que nomás es una hamburguesa. ¡Oh, pues yo puedo hacer con minero lo que me dé mi gana, hombre! Es una hamburguesa del gallo. ¡Del gallo! A ver, a ver. Aquí. ¿Me le pusiste chilito? Ahí va, ahí va. Ahí va la ciguita, para verte, Irela. ¡Ah! Oye, ¿me le pusiste tocino? Tocino, si gusta. No, give me one more tocino. Más tocino. I like tocino. A little, only a little, no. No, no, no. Inglés? No, every much. No, no, only a little. No, one more. ¿More? No, yeah. Ok, ok, ok. Thank you so much. I speak English very well. What is the problem? Eh? What is the problem? No like it? If you don't like it, hey, if you don't like it, hamburger, you out. Fucking out. Ay, qué feble dije, ¿verdad? Hello, good night. Oye, el otro me va a hacer. Ay. Ahí va. Fíjate nada más. Fíjate nada más, gallo. Nomás llevo aquí con el gallo y hasta me dan de hablar en speak English para todos mis amigos. Los, 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 este, los de ya los, los, los de ya de los de United. Yo que estoy, así es, yo que estoy de las arcas. Yo que estoy de la arcade. Yo que estoy de la Main. No. ¿Esto? La buena. Claro. Lo básico lo que tiene acuerdo es de el estado. ¡Hey! ¡Acá! ¡Acá! ¡Te estoy hablando! ¿Gustas? ¿Gustas? ¿De dónde eres tú? ¿Gustas? ¡Compra! Ahí va el Hot Top del Garrobo ¡Compra! El otro Hot Top de... ¿Gustas? ¿Especial? No, ese es lo que hace usted ¿Gustas? No, ese te gusta, sí ¡Gracias! ¡Gafita! ¡Mmm! ¡Yume! ¿Es especial? Sí No, ese no le pongo a especial, ese pone tapayun Tapayun Y miren, luego dicen que porque ya no sale en el canal, es que... Ustedes saben, los moretones salen Es verdad ¡Mmm! ¡Gallo! Como que hoy tus hamburguesas no me gustaron ¿No le gustaron? No las paga ¿Sabes qué? Aquí el que no le guste, no las paga ¡Mmm! ¡Mmm! No, como que no me encantaron ahora ¡Mmm! No le gustaron ¡Mmm! No me gustaron Entonces hay que comerse otra, para ver si... No le gustaron y ya lleva tres ¡Mmm! Bueno y no hay problema pues, si me compro tres o qué Que luego vamos a tener que bajar unas tallitas Porque vamos a dar el botonazo Ay, yo no traigo botones ¿Cómo no? Mira, cuando no es que tus perritos si me regalas uno Perritos ahí hay Ah, aparte de esos, tus perritos Yo soy el perro mayor ¿Eh? Buenas noches Yo soy el perro mayor Así que allá hay perros, mira, hay perritos calientes No, pero ya te quiero... Mira, si estás dando lata no te voy a pagar el perro Así que veas, no estoy fregando A ver, vamos a preparar los hot dogs especiales Bueno, el hot dog especial Lleva sus quesos amarillos, su jamón, su panela Su tocinito Y lo envuelvemos Como a bebé Y esto es lo que se va a comer, Rafita Para empezar Para empezar Para empezar Para empezar Para empezar Y el garobos Número dos Número dos Número dos Ocupa, algo para tomar, oye esos perros, no son chihuahuayos, son gran daneses, los mendigos, Alex, te pidió dos, uno para cada uno, Rafita va a empezar con uno, nomas para empezar, es la botana para Rafa, nomas para iniciar, un hot dog, mega especial, es como el entremez, que le llaman, que bárbaro, y la mía, aquí la vamos a preparar, ya están los hot dogs especiales, preparados y hechos, los que se va a comer, hamburguesas, hot dogs, y la super mega, no es la mega bomba, la mega bomba, va la, la que va rellena con sus quesos, ay 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 Rafa, que bárbaro, hasta ahora que hay una hamburguesa Rafa, ahora que, ahora que Nano nos patrocina, Rafa, así, así, sin para allá ni para acá, y no porque aquí, no porque aquí, está mi compa, has probado una hamburguesa, Rafa, la verdad, sin mentir, sin mentir, la verdad, has probado una hamburguesa en toda la república, como estas, no, si o no, diles a la gente, es, bueno, no puedo decir que es la, la mejor, la mejor, porque, no la rayaré a nuestros otros amigos, así es, pero vamos a probar alguna así como esta, no, pues no, pues no, a ver, si, pues no, si lo dudan, venga, gustan, gustan, de veras gustan, vengan, ya creen que les voy a invitar, si bastante tengo con este golletero, que me voy a dejar sin nada, ya está quebrando el canal, nos tenemos que deshacer de estas llavecitas, ay, trae acá mi carro inmediatamente, no, no me estoy haciendo culín, cheque lo que se va a comer es Rafa, ay, 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 condenado, ese es un alpero, si la mia está grande, imagíate eso, estos dos, ya pesa como el medio kilo ahí, no, que barbaro Rafa, ahí va, con una, dos, tres, ¿cuántas están? no, no, era verdad, era broma, no sé, si admirarlo, u odiarlo, no, pues es para esa panza, que se carga, era, lo odio a veces, pero, pero después, me acuerdo, que los amigos ahí, los seguidores, ponen un chingo en comentarios, y hoy, lo dejo, ahí lo dejo, ahí lo dejo, nano, nano, nanito, que cree, cortamos una manzana, de ese árbol, Rafa, a ver, cortamos una manzana, de ese árbol, no tienes vergüenza, no, el suyo no, de ese, miren, milagro, el garrobito, eso es todo, es que ahora hubo un gollete, ahora, hoy hubo donación, hoy hubo donación, gracias a las personas, gracias a Pepe, Pepe, muchísimas gracias, por tu donativo gallo, gracias, gracias, hoy es donativo, nos venimos a comer, nos venimos a cenar, perdón, aquí con, aquí con mi compa, que no era gorria, ah no, hace nada, no es gorriada, nosotros que gorriamos, es un, nada más un, sinónimo, oiga nano, y a donde cree que vamos ahorita, a los tamales, a donde, a los tamales, a los tamales, allí con Connie, oh, esa linda niña, que es muy, bien trabajora, saludos para Connie, Connie, lindísima niña, saludos para tu mamá, para tu papá, y también para tus hermanas, allí del barrio del, Rosario, vamos a ver ese, esa reacción, vamos a ver, a ver, a ver gallo, porque el Rafita, como que no la arma, él la arma, pero para comer, vamos a ver, allí, allí, enfócalo allá, enfócalo ahí, enfócalo ahí, porque la estrella del canal, hoy, es, esa, mega bomba, burger, esta, sale, vamos a ver, Rafita, ay, papá, ay, condenado Panchón, si te la vas a comer toda, y también ese, ay, 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 desgraciado, miren, nomás imagínense, ay, Rafa, yo no sé cómo le haces tú, ay, Rafita, aquí fáciles un kilo, ay, mire, sin broma, la botanita, es la botana, y el perrito, que te dieron, mmm, y tu garrobito, tu perrito, que tal está gallo, es un mega perro, es un perro, gran danés, no, es un cholospintle mexicano, pero les tengo que confesar algo, no, es un cholospintle, les tengo que confesar algo, este enano, nomás dijo que para apantallar, para decir que yo, pero no, él se lo va a comer, no, la gente bien sabe que no, jajaja, jajaja, pero la gente, yo pues, tú ya la agarraste, ya la besó el diablo, jajaja, a ver, ahora cuéntanos, a qué sabe, esa hamburguesa, a qué sabe, la hamburguesa, que te estás comiendo, mire, rellena, con su queso, queso amarillo, en verdad que mi paladero, no voy a probar, como también, exquisito, tan exquisito, aquí le llamamos, cual exquisito, aquí le llamamos, extra quesito, extra orgasmecito, y entonces aquí los invitamos, a hamburguesas el gallo, en Tangancícuaro, Michoacán de Arista, plaza principal, Tangancícuaro de Arista, en frente de Farmacia del Ahorro, en frente del templo, nos apagaron las luces ahora, de las torres, pero aquí estamos, en frente de, Farmacia del Ahorro, aquí dándoles a los del gimnasio, el olor, de la calidad de hamburguesas que tenemos, por aquel lado, los garbancitos, las papas, las cañas, cosas de temporada, aquí, hamburguesas el gallo, nos pueden distinguir, con el motocarro, directamente importado de, la calidad de, la calidad de, Inglaterra, no se crean, pero gallo, vente, mira que Ravita, ya casi se la acabó, no creo, mira, no ya, ve, lo que queda, si me la quitó, le di una mordida, ve lo que queda, ve lo que queda, cual te la quite, no hombre, Dios nomás, que valor el tuyo, que valor Ravita, a ver, coméntanos, que tal el perrito especial, compadre, yo pensé, que era un chihuahua, hombre, este me salió, rottweiler, bien grandote, el cabrón, pues cómetelo, este otro, con permiso Ravita, y tu venías por algo grandote, eh, que pasó, echételo, como no, si o no, tu que crees, no se, como el, así, el plato que me trague, es, es, es posible, cuantas, chimichangas te comiese yo, ahorita, dos y, dos, dos, quesadillas, dos salchiches, y dos chimichangas, que crees, que me dijo Rav, ay, yo quería comerme otra chimichanga, pero me dio vergüenza, a mi igual me dio vergüenza, era, como que no quería, no te preocupes, ahora te, a rato te desquitas, ahí entran así, cuando, si no, si no le dio vergüenza, la ves el chirlón, esto cae, jamás, como se atacó, cállate, porque tu te tragaste 10 tacos, igual que aquel, donde, tacos, platos, 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 mira, allá, mira, ay, condenado Pancho, te tengo fe, Rafita, te tengo fe, gallo, la verdad, aquí le tienes más fe, al garrobo, a Rafa, o a mi, no, a Rafita, la verdad, a Rafita, a ver, quien es número uno, aquí para comer, el señor Rafita, después quien sigue, y luego sigue, el que se está comiendo, el segundo perrito especial, desgraciados, es mi perrito, y el tercero, yo, que soy el que invita, y ellos son los golleteros, son los que más comen, chilaquiles, usted vale chilaquiles, así, va a comer, chilaquiles, están muy bravos, para todos, bueno amigos, ya les digo, vénganse, disfruten nuestra cultura, esa tradición, las hamburguesas, miren, ya no son hamburguesas, así como las, las, las gabachas, no, 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 estas son hamburguesas, de tangasí, por aquí, del gallo, y, de veras, mi respeto, el gallito, sabes que, eres el campeón, de las hamburguesas, en toda esta Michoacán, de veras, y, yo les recomiendo, ese lugar, si no quieren venir, ustedes sabrán, se pierden la oportunidad, de disfrutar, de todo esto, a todos los migrantes, vénganse, ay, 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 yo como lo hace, mejor hace, como les puedo decir, que se ven, en Namahuache, veanlos, ellos son felices, ellos son felices, así, me pones otra igual, doble queso, para llevar, no, 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 lo que te vas a comer aquí, no, 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 es para llevar, oye, quieres llevarte una, para repartírsela, ya todos los, los de Sunopta, saludos para todos los de Sunopta, para todos y para todas, principalmente, saludos, para los compañeros, ahí de Rafa, y del Garrobín, que trabaja allí, en esa empresa, procesadora de frutas, saludos para todos ellos, ahí, ahí está, oh, pues, ya les digo amigos, disfruten, de todo eso, y bienvenidos los paisanos, saludos para también, para toda la comunidad aquí, de Tangasí, cuero, barista, los radicados aquí, para todas las colonias, de aquí, de Tangasí, cuero, y también, para mi reconocimiento, para las autoridades, nuestros amigos, que trabajan por allí, en el, honorable ayuntamiento, saludos, y compartan nuestras, tradiciones, y estamos en el cotidiano 391 YouTube, nano cotidiano en el Face, y, que les puedo decir, muchas gracias, saludos, para quien? Pues yo de los que me acuerdo, mis fans, hay Jackie Aguilar, que siempre me manda mensaje, Gil Garibay, que está allá en Long Beach, California. Y tú Rafa, para tu novia? Rafa Valencia también, nos manda muchos saludos. Rafita, yo quiero enviar el saludo, para tus papás, y para tu carnal, allá hasta, hasta Valle Dorado, sí, para el papá y la mamá de Rafita, y para su carnal, allá en Valle Dorado, no se preocupen, yo me encargo de darle de comer, eh, quizá, quizá me alcance la quincena, eh, quizá, si no, pues voy y pido, pero que creen a no, un préstamo, eh, pero antes le interrumpa, dime, no, no, que va a andar dejando este condenado, si es un garro bien bueno para tragar, ayer ya vio, hasta la señora se sorprendió, oye, me da, me da este, dos de esta, me da, tres de estos, yo también me extrañé, como tragaste, así es, y para los que no creen bien el video, no, miren, lo que pasa es que, les voy a decir una cosa, miren, el garrobito, ahorita así, hasta, digamos que en tres meses más, va a ser el garrobito allá, así que, yo por eso te lo digo, yo no te mido la boca, pero si dijera que le pensaras, porque, por lo menos que la ropa, la ropa, la ropa es carita, eh, a ver, a ver, ya va, y 70 años después, así me veré, no, si estuvieras como yo, olvídate, imagínate yo a mi edad, no soy guapo, chingado hombre, si no me floreo yo, quién me va a florear, no, que lo digan ahí, que sometan allí a, a este, a opinión, en los comentarios, ya, cállense, ya, ya, cállate la boca, no estés mezclando cosas con lo que te he dicho, no contamines la información, es una falta de respeto, no, no, cállate ya, sale, ya está, ya, 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 ya,